Una de dos. O te avientas a practicarlo o buscas una manera de evaluarte, ¿no? Ya sea con un guía, con un examen, incluso yo ni siquiera lo recomiendo. Yo sé que hay muchos profesores que me van a decir, estás loco, no sé qué. No, por eso no soy profesor. A mí también me dirían, estás loca, pero... Pero, o sea, para mí un examen, o sea, lo viví con el francés. Por eso les comenté la historia esa del francés. O sea, yo lo viví. Para mí no funciona. Por lo menos para mí, ¿no? Por eso no lo recomiendo. Pero si tú quieres evaluarte, la manera más simple que yo veo es esa. Esas dos. ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola a todos! Lo prometido es deuda y les dije que este en vivo iba a ser especial. Entonces, estamos abriendo un poquito tarde porque tuvimos un inconveniente. Entonces, lo que comúnmente hacemos es que minutos antes les apoyamos a compartir en grupos este en vivo para que llegue a más personas. Y te puedo apoyar a ti también. Entonces, lo vamos a hacer tal cual. Live. Estamos aquí, estamos compartiendo. Entonces, si tú nos apoyas a compartir, pues nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a estar platicando lo que es aprender online, porque ahorita tal cual es lo único que se puede hacer. Y hacerlo en línea, pues tiene muchos beneficios, pero en especial hacerlo por tu cuenta. Entonces, por eso quise traer a un miembro cat, Adrián Guzmán. ¡Hola! Él aprendió por su cuenta y quiero que les cuente su historia. Claro que yo ya me la sé y es por eso mismo que quise que la compartiera con ustedes hoy. Ok, entonces vamos a platicar sobre las ventajas, desventajas. Obviamente, en algunos puntos tenemos... Diferencias. Diferencia, pero pues al final de cuentas coincidimos en muchas cosas, ¿no? Entonces, es por eso mismo que lo traje, si no van a estar aquí. Sí. Bueno, entonces acuérdense que pueden escribir todas sus preguntas en los comentarios y al final lo respondemos. Pero si se relaciona con el tema, pues estamos ahí checando sus comentarios y también acuérdense que es súper importante que nos digan de dónde nos ven, cuántos años tienen. De hecho, estoy intentando verlos yo para no distraer a Dan, que es el host de esta tarde. Sí. Bueno, el punto es que sea chill, ¿saben cómo? Una plática. Una plática y también, pues, si nos pueden contar su experiencia corta, lo que sean unos 150 palabras en los comentarios. He visto en el grupo de WhatsApp, que está el vínculo en la descripción para los que apenas se están uniendo. He visto que algunos tienen un nivel más avanzado. Por ahí vi a Hugo, vi a Gerardo. Vi a algunos que sí están un poco más aplicados en lo que es el inglés. Me da gusto también porque se comprometen como a enseñarle a los demás. Ahí están compartiendo imágenes. Entonces, muchísimas gracias. Yo no soy profesor de inglés. Yo me dedico a otras cosas dentro de CAD, entre ellas apoyar a empresarios, emprendedores con sus redes sociales, dentro de lo que es a los negocios, vaya, y el desarrollo personal. Pero veo muy importante como las bases de esos. A pesar de que podemos pensar que es muy diferente el mundo de las redes sociales o el aprender algo relacionado con negocios o de desarrollo personal. Creo que tiene mucho también todo ese mundo dentro de lo que es el inglés, del inglés y de los idiomas en general. Porque al final de cuentas estás aprendiendo algo nuevo. Entonces, pues más que feliz de estar aquí, ¿no? De ser parte de las clases en cuarentena. Que tuvimos que romper un poco la cuarentena, pero está bien, estamos a salvo. Sí, estamos tomando las medidas precautorias. Sí. Pero sí, aquí estamos viendo igual sus comentarios. Igual, ayúdenos, como dijo Daniela, a compartirlo. A compartirlo. Pues para que llegue más gente, ¿no? Ahorita si nos ven un poquito sudados es porque, como dijo Daniela, tuvimos un contratiempo, tuvimos que bajar desde donde estamos, desde el tercer piso y subir corriendo. Que parece el décimo piso, pero bueno. Sí, entonces, por eso más que nada, pero... Aquí está saludando Daroxi Moss. Dino si lo pronuncie bien. Hi, everyone. Hi, Daroxi Moss. Gracias por estar viéndolo. Y pues aquí, no sé cuántos, cuántos somos ahorita. Somos 14. Somos 15, 14, pero pues bienvenidos a los que están llegando. Acuérdense que vamos a platicar sobre qué es esto de ser autodidacta. Si no sabes qué es autodidacta, es una persona que aprende por su cuenta. Si dices o te suena increíble, es posible. Yo sé que es posible. Nada más que hay cosas que, pues obviamente tienes que saber. Y no todos son iguales. Entonces, solamente quise traerles como una experiencia diferente. Y es justo lo que nos va a platicar Adrián hoy, ¿no? Sí. Bueno, nosotros vivimos en Tijuana. Si no sabes dónde está Tijuana, estamos en México, pero hasta la punta. Entonces, estamos en frontera con Estados Unidos. Y esa es nuestra ubicación exacta. Entonces, por así decirlo, la radio nos hace estar en contacto constante con el inglés. Entonces, pues se puede decir que estamos expuestos, pero esto no quiere decir que toda la gente es bilingüe aquí. No, no es cierto. Podrías pensar que sí o podrías pensar que no. No lo sé. Pero, pues sí. Algunos como que tomamos esa oportunidad y la tomamos y la usamos. Tengo una historia un poquito distinta a la de Adrián. Yo estoy como mitad y mitad. La mitad de mi vida se puede decir, yo dije que no sabía inglés, pero el punto es que sí lo adquirí de alguna manera. Como la mitad de las bases y después lo terminé como puliendo y lo sigo puliendo, ¿no? Pero en contraste a él, pues sí tiene una perspectiva un poquito diferente. Entonces, quisiera que platicaras como tu historia. Yo, yo empecé a aprender inglés y esto más que nada, bueno, como siempre digo en todos los en vivos, si van al canal de YouTube de Kat, posiblemente vean un video mío por ahí, donde hablo un poquito sobre mi experiencia en otros sectores. Pero específicamente del inglés, yo aprendí por necesidad, o sea, más que no, no es por necesidad realmente, fue más que nada por el contexto en el que me encontraba. Es un poco triste, o muchos podrían pensar que es un poco triste, pero yo aprendí a una edad muy corta, dado que mis abuelos, los dos, estuvieron mucho tiempo en el hospital en San Diego, en Estados Unidos, en California. Y yo me la pasaba mucho tiempo dentro de los hospitales, escuchando a los pacientes, escuchando a mi papá, hablando con los doctores, escuchando a los mismos doctores también. Y pues fui educando poco a poco el oído, ¿no? Una de las cosas que a mí me fallaban mucho al principio, y que creo que fue de las cosas que desarrollé casi al final, fue el hablar el inglés. Es la última habilidad que se dice, se lo había de todas maneras. Pero era básicamente porque no me hablaban, o sea, no entablaban una conversación conmigo, era más como... Ok, no conversabas. Ajá, era como un fantasma que estaba escuchando nada más, ¿no? O sea, como niño, yo escuchaba, pero no me forzaban como a hablar, no sentía como esa necesidad de hablar, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, cuando ya fui creciendo, fui explorando los videojuegos, que eso me ayudó a poder leerlo, el poder entender la historia. Y creo que eso es muy importante, porque para mí un idioma es como un juego. O sea, es como... Por ejemplo, que hablaste de eso, de hecho, en las aplicaciones, ¿no? Para hablar inglés. Que era lo que yo le comentaba a Daniela antes de tener esta idea, ¿no? De hablar de unas aplicaciones para aprender inglés. Yo lo que veía mucho es que Duolingo, la razón por la que Duolingo es tan famosa o se usa tanto, es porque existe un término que se llama gamificación, ¿no? Que es como hacer el aprendizaje como un juego. O sea, cuando tú sientes que estás aprendiendo, estás sintiendo que estás progresando. Entonces, de alguna u otra manera, eso te lleva como a querer seguir aprendiendo, porque estás obteniendo una recompensa inmediata, ¿no? Entonces, mucho de eso tiene que ver el... 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 ¿por qué nos gusta tanto a lo mejor aprender con aplicaciones? ¿Por qué aprender con Duolingo, por ejemplo? Que creo que eso es como muy importante. Y ya estando, que es aquí donde ya toma como un twist. ¿Qué dice? No sé. Están saludándonos de varios lugares. Ok. María, Daniel, Héctor y Daroxi. Después, cuando ya entré a la universidad, yo soy traductor, por si eso a lo mejor a algunos les da más fiabilidad de mis palabras, de lo que estoy hablando. Yo soy traductor en papel, no lo ejerzo como tal. O sea, no me dedico a eso, como ya les dije al principio. Yo me dedico más a emprender otros proyectos, pero estando en la universidad, ya de por sí la primaria no te enseña en inglés, o por lo menos no a la que yo iba. En la secundaria, la preparatoria, para mí la asignatura del inglés era como un recreo para mí. O sea, yo no hacía nada. Porque, o sea, se me hacían muy fácil las clases. Y uno copiando. Pero por lo mismo, pues, por lo que les comento de que, o sea, como me la pasaba tanto tiempo al otro lado, o sea, en California, expuesto al idioma, cuando escuchaba las cosas que decían los profesores, se me hacían muy fáciles, pero no sabía cómo funcionaba el idioma tal cual. ¿Sabes? O sea, solamente se me hacía natural. Lo aprendiste como, como aprendemos el español, ¿no? Ajá. Pues sí, por necesidad. Y eso, de alguna manera, cuando yo llegué a la universidad, para que se den una idea de qué tan, de cómo puedes saber un idioma, pero aún así cometer errores tan básicos, y que dices tú, no manches, en que estaba pensando cuando quise como decir ese término en inglés, por ejemplo. Por ejemplo, traductor, ya estando en la carrera, estando en tercer semestre, si mal no recuerdo, en la licenciatura de traducción e interpretación. Traduje, traductor. La palabra traductor. Ajá, como traductor, que no existe esa palabra. Es translator, pero yo así lo traduje porque no entendía todavía cómo funcionaba el idioma, ¿me explico? O sea, no especializado o específicamente sobre algo, no entendía cómo funcionaba todavía, sino hasta la universidad. Y otro dato curioso también, que también lo platicábamos nosotros, o sea, si no dominas hasta cierto punto tu lengua madre, que es el español en nuestro caso, es muy difícil poder brincar a un segundo idioma. Entonces, si te falta, si, por ejemplo, para hacerlo un poco más, este, digerible, ¿no? Si te fallan los acentos o la estructura de una oración en español, se te va a hacer mucho más difícil el poder brincar al inglés, o ya siquiera pensar en un tercer idioma. Sí, sí, sí. Porque no es, no estás dominando cómo funciona el idioma, pues, tal cual. Entonces, para mí, yo que lo veo desde una perspectiva traductora, muchas veces le comparto a Daniela, porque, pues, ella es docente, ¿no? Pero para mí, yo lo veo más desde la, desde la lógica en cuanto al aprendizaje. Sí, puedes llegar hasta cierto punto, pero siempre es bueno tener un guía o tener un mentor. Como en mi caso, los profesores que tuve en la universidad, que a mí realmente no me gustaba la traducción, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero sí, así fue como empecé. Y aún así, terminó una carrera que realmente terminó sin ejercerla. Igual ya nos estamos metiendo a otros terrenos, pero, pues, sí, en realidad era, pues, que les platicara más o menos su historia, para que comprendieran un poquito más, les diera como esa, insight. Esa perspectiva. Esa perspectiva en la que, pues, igual, es nada más una forma de aprender, ¿no? Así como hay el número de personas, si hay 10 personas, hay 10 maneras de aprender. Entonces, solamente es una perspectiva y si de alguna manera te sientes identificado, pues, no estás solo, ¿sabes cómo? Entonces, de acuerdo a tu punto de vista, igual vamos a dar como las ventajas y las desventajas de, pues, aprender por tu cuenta. ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí, ventajas, obviamente, y la que muchos estoy seguro que han de pensar, porque yo también lo pensé en su momento, es que, obviamente, es muchísimo más económico, ¿no? El aprender por tu cuenta siempre va a ser más económico que invertir en educación, ¿no? Muchos no vemos esa, yo también, te soy honesto, yo tampoco veía la necesidad de invertir en educación, incluso ni siquiera iba a entrar a la universidad, ni siquiera iba a entrar a la preparatoria. O sea, mis objetivos eran muy diferentes, porque no veía todavía como el valor detrás de tomar un curso, un diplomado, o tomar un taller, o tomar una carrera profesional. O sea, yo no veía el valor detrás de eso, ¿no? Pero eso ya es decisión de cada quien, ¿no? Pero de una de las ventajas es esa. La desventaja, que es el opuesto a lo económico, es que inviertes más tiempo. Bueno, obviamente, o sea, siempre, sí o sí, vas a invertir más tiempo, porque, toma en cuenta una cosa, la profesión como tal del docente, sí es enseñarte inglés, pero también es la parte de buscar recursos para ti. O sea, buscar material que se adapte a ti. Esa es la labor del docente. No es lo mismo, yo, por ejemplo, yo no me considero un docente como tal, un profesor, sino un poco más como tipo mentor en otros aspectos que yo dominé a lo mejor de manera práctica, o de manera a lo mejor natural, pero yo no sé cómo enseñarlo, pues, tal cual, ¿sabes? O sea, no sé si existe, si ven la diferencia entre uno y otro, pero sí es importante tener en cuenta de quién estás aprendiendo. Y por eso es que creo yo que cuando hablas de tiempo, tienes que poner una balanza, si realmente es lo vale, ¿no? Como el invertir más tiempo por quererte ahorrar dinero, ¿no? Como tal. Y yo, por lo menos, dentro de los negocios, no sé si aquí haya gente que le gusta como hablar de negocios, pero una de las peores inversiones que puedes hacer en la vida es invertir tiempo por dinero. O sea, ¿por qué? Bueno, no nada más lo digo yo, o sea, lo dicen muchas otras personas, ¿no? Pero es nada más un dato, ¿no? Creo que yo esas dos serían como las ventajas y desventajas, ¿no? Yo también lo veo así porque una desventaja, bueno, yo no, en sí, llevo muy poquito tiempo para decirte como, ay, estoy aprendiendo por mi cuenta, pero, y aún así, o sea, yo estudié enseñanza de idiomas y podría decirte, ah, puedo estructurar un curso y te puedo decir qué sigue, bla, 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 o sea, en temas generales, ¿no? Puedo no dominar, por ejemplo, italiano, que quiero estudiar italiano por mi cuenta, pero puedo hacerme un plan. Pero aún así, no tengo como un guía, tengo herramientas que me facilito a mí misma, pero aún así, creo que voy a llegar hasta cierto punto también, ¿sabes? Sí. Como, creo que lo básico, por lógica, puedo asociarlo, está bien, pero ya llega un punto en el que, pues, sí necesitas un guía en el que, o tal vez un nativo como que, oye, estoy teniendo esta conversación, esto sí funciona así en tu cultura, no funciona así en tu cultura, es como, pues, sí, hay cosas que... Y es que muchas veces no nos damos cuenta de, por ejemplo, cuánto nos cuesta a largo plazo el aprender por nuestra cuenta, incluso muchas veces nos sale más caro, la mayoría de las veces nos sale más caro el aprender por nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de haber colaborado en un principio con personas ya grandes, o sea, con personas que tenían mucho conocimiento dentro del sector educativo, pero sin esas, si a lo mejor esas personas no hubieran estado, por ejemplo, con Daniela, yo a lo mejor hubiera trabajado el triple o cuatro veces más de lo que trabajé para poder crear un proyecto, ¿me explico? Dentro del sector educativo. Entonces, tienes que tomar en consideración eso, o sea, las personas de las que te rodeas. Muchos de ellos, obviamente, te van a ayudar de manera gratuita, pero muchos de ellos también, obviamente, bueno, tú tienes que analizar, ¿no? Si, si a lo mejor vale la pena invertir para poder aprender eso que has estado batallando tanto, tanto tiempo. Y, y sí, o sea, yo veo, por ejemplo, en muchos grupos, he visto imágenes con vocabulario. Ajá. Y mucha gente que dice, ay, quiero imágenes, o quiero un documento, o quiero una manera fácil, o lo que sea, ¿no? El shortcut. Yo también lo viví, o sea, lo viví yo, a lo mejor no con el idioma, yo lo viví con otras, con otros temas, como por ejemplo, cómo crear una, una, un anuncio en Facebook pagado, ¿no? O sea, que por, por alguna, o sea, no existe tanto material, es a lo que voy. De eso en específico no existe tanto material como hay de inglés. Entonces, entre tanto material que existe de inglés, debes, debes de aprender a identificar cuál sí te sirve y cuál no, ¿sabes? Sí, hay demasiado, y yo sí te puedo decir que hay uno que sí te sirve, y hay otro que, no. Y no se vayan como porque está bonito, o está bien que se ve como estructurado, porque la, la otra vez en un grupo. Vi unas imágenes de unas hojas tal cual, eran como copias, y estaba lo que yo les había platicado en otro en vivo. O sea, estaba tal cual el ABC, pero cada sonido estaba platicado. Como de, ah, este sonido se parece al que es así en español. O sea, te lo hacía como, ¿sabes? O sea, te lo traducía como a tú lo fueras a entender. Y era un, eran copias. No sé ni siquiera si lo compartió, si esa persona está viendo esto. Y yo, este, guardé ese post, y yo la verdad sí me comprometo después a hacerlo bonito y todo, pero yo la verdad sí lo veo súper útil, voy a hacer un video después. Porque hay un montón de material súper bueno, pero hay tanto que, pues, en realidad no sabes si funciona o no funciona. Y como a todo le funcionan cosas distintas, pues, te puedes perder muy fácil. Y es que, yo, bueno, yo tengo por lo menos la, la ideología, díganme si lo comparten también, pero yo tengo la ideología de que un mentor, un guía, un profesor, te puede ahorrar mucho tiempo. O sea, hay una frase incluso que dice Tony Robbins, no sé si alguien de aquí lo conozca, se lo recomiendo, pero él menciona, o sea, un mentor puede ahorrarte hasta 10 años, o sea, tiempo, ¿sabes? Que, que a lo mejor estamos probando este método, y luego este método, y luego este método, y lo abandonamos al cuarto. Y al quinto también ya. Y al quinto a lo mejor era como el momento, ¿sabes? Era a lo mejor la manera en la que aprendías. Por eso es que es muy importante, por lo menos aquí en CAD, eso fue la razón por la que creamos como todo esto, ¿no? Como, ¿cómo aprendes mejor? Sí, ahora, entonces, exacto. Entonces, ahorita le estamos diciendo, creo que muchas desventajas, pero si puedes sacar provecho de esto, lo que intentamos decirte es que como hay tantos recursos, hay muchos videos, muchos podcasts, mucho material, incluso libros descargables, PDFs de hojas y hojas, y dices, pues bueno, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, ¿por dónde empiezas? Pues primero explora cuáles cosas te gustan más. Es que yo aprendo con videos. Bueno, en lo personal, yo no aprendo con videos, honestamente. Yo prefiero leer o prefiero un podcast. Entonces, tienes que identificar qué es lo que te sirve a ti, porque puede que tú escuches la historia de Adrián, y sí, 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 este, yo también quiero aprender por mi cuenta, pero no aplica lo mismo. ¿Me explico? Entonces, lo más que te puedas conocer y personalizarlo para ti, es lo mejor que puedes hacer. Sí. Y también es una ventaja, porque te terminas conociendo, entonces. Sí, o sea, mi recomendación es no, y la razón por la que me enfoco a lo mejor en las desventajas, es porque es a lo mejor de lo que menos se habla, ¿sabes? A lo mejor creo que es de lo que menos se habla. Muchos comparten como, por ejemplo, nosotros que tenemos el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero dentro del grupo de WhatsApp, no nada más es como puro conocimiento, ahí te va otra lección y otra lección. No, es como, ¿por qué quieres aprender inglés? Por lo menos aquí en CAD, yo no soy profesor, les vuelvo a decir, yo no soy profesor, pero yo escucho las experiencias de los guías que están aquí, ¿no? Dando clase y una de las cosas que a mí me gusta mucho es que vienen con la excusa de aprender inglés o japonés o cualquier curso que estemos dando y salen de aquí sabiendo el por qué o para qué quieren aprender eso. O el por qué no. Ajá, o el por qué no, por qué no quieren aprender eso. Y creo que eso, ahí, ese punto, es lo más importante. ¿Por qué quieres aprenderlo? Porque al final de cuentas, si tú quieres aprender por tu cuenta, vas a aprender por tu cuenta. Yo por lo menos del francés, que ahorita no me pregunten ni cómo estructurar una oración, pero cuando yo salí de la carrera, yo ocupaba ese tercer idioma. Entonces, yo me aventé toda la carrera y hasta el final dije, pues yo ocupo el francés. Ocupo salir. ¿Qué pasa mucho cuando estás en una carrera y ocupo salir con inglés? Como la misma historia. Entonces, ¿qué hice yo? Yo analicé, y en ese entonces les estoy hablando que yo era, tenía una personalidad muchísimo, muy distinta, pero me puse a analizar, ok, ¿qué es lo que ocupo aprender? A lo mejor en la gramática lo puedo sacar, no le dedico tanto tiempo. Lo que yo ocupo es poder producirlo, el poder sostener a lo mejor una entrevista, por más corta que sea. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a ver entrevistas de gente, solamente hablando francés. La mitad de las cosas no lo entendía, pero así me la llevé como dos, tres semanas y fue lo suficiente para poder pasar y que me dieran como el tercer idioma, como que lo sabía. Entonces, ahí en ese punto también me di cuenta de otra cosa. El papel, nomás se quedó en papel, porque incluso yo mismo sabía que no sabía lo suficiente como para tener un papel que validara que yo sabía un porcentaje de francés, ¿sabes? Yo tengo un papel que dice francés B1, no soy francés B1, y ahorita menos. Entonces, ahí es. Así que, no. Eso, eso, eso también es para, pues para que lo analices tú también, ¿no? ¿Qué es lo que ocupas? Pero más importante, ¿para qué lo ocupas? O sea, el por qué. Porque ocupas mantenerte motivado. O sea, esto se trata de disciplina, no hay más, y yo sé que a muchos no les gusta esa palabra, a mí tampoco me gustaba, pero la disciplina es la clave para poder aprender por tu cuenta. El ser autodidacta no es aprender por tu cuenta. O sea, creo que muchos tienen ese concepto, para mí es distinto. El ser autodidacta, al final de cuentas, estás aprendiendo siempre de alguien. Sea en un video, sea en un documento, o sea, siempre estás aprendiendo de alguien. Entonces, ser autodidacta es más saber cómo aprender por tu cuenta. Saber de quién aprender por tu cuenta. Qué bueno que estás grabando esto. El desarrollar la habilidad de investigar, que es la misma habilidad que tiene un docente, que desarrollan ellos con el tiempo. Es saber buscar la habilidad. Saber qué sí, qué no, y para qué. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Sabes? Creo que eso es como mi definición, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso es lo que sigue prácticamente, que es, pues, ¿cómo compensas lo que no sé? ¿Cómo, cómo compenso lo que no sé? Pues sí. O sea, por ejemplo, tú tienes una estructura y lo estás aprendiendo, o sea, o por ejemplo, tú en este punto, o sea, tú ya dominas un cierto nivel, pero ¿qué pasa con lo que no sabes? ¿Qué sabes que no sabes? O sea, ¿de dónde te agarras? Porque sí pasa, ¿eh? Cuando llegas a un nivel de conversación, por ejemplo, te sientes como estancado porque sí conversas, pero hay también como momentos o cosas que no entiendes. Entonces, ya no sabes como si tienes que volver al básico, o si te están fallando como la gramática o si es de vocabulario. O sea, te sientes como perdido porque sí lo dominas, pero no lo entiendes completamente. Entonces, si no sabes, ¿cómo lo compensas? Es que son las lagunas, como comento, o sea, yo por ejemplo, cuando antes de entrar a la universidad, habían cosas que obviamente no sabía porque mis bases del inglés eran muy débiles, podríamos decirse, ¿no? Porque yo no lo aprendí formalmente, ni siquiera tenía la intención de estudiarlo, que creo que eso es muy clave dentro de mi proceso. Yo no tenía la intención de estudiar el inglés, simplemente vino por mi contexto, porque mi papá hablaba inglés a lo mejor, porque mi hermano hablaba inglés a lo mejor, mi mamá no, pero ellos dos hablaban inglés, íbamos mucho a Estados Unidos, entonces, de alguna manera yo no lo estudié y por eso es que mis bases estaban muy enclenques, pues. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, obviamente es diferente a cuando ya sientes esa urgencia por querer aprenderlo, sea por un trabajo, sea por lo que sea, pero cuando ya sientes esa urgencia empiezas a sentirlo más real, y por eso es que la disciplina y la motivación, el para qué, es tan importante. A veces nos clavamos tanto en querer más conocimiento, pero dejamos muy descuidado esta parte del desarrollo personal, a final de cuentas, ¿no? El autoconocerte, el saber si está funcionando, y no sé si es uno de los temas que siguen, pero es el evaluarte constantemente. Ah, mira, sí. hazlo por tu cuenta, pero, pues, busca barlarte. Guay. Como les comenté antes, para mí la disciplina, bueno, para poder explicar esto, obviamente, tenemos que dejar en claro una cosa, el proceso, o sea, más bien el progreso, el sentir que progresas, como lo dije, con la gamificación, el hacer un juego de nuestro aprendizaje, es tan famoso porque sentimos que estamos progresando constantemente, y eso en el desarrollo personal, hay un, hay un fragmento que dice que el progreso es igual a la felicidad, sentir que estás progresando, te hace sentir feliz, no sé si les ha pasado, pero, el sentir que cuando ya estás progresando, cuando algo está funcionando, te hace sentir como esa sensación como de felicidad, como que todo lo puedes, eso obviamente tiene mucho que ver con eso, el, el estar evaluando constantemente, porque cuando estás aprendiendo por tu cuenta, tú no tienes a alguien que te esté diciendo, hey, vas por buen camino, hey, lo estás haciendo bien, simplemente es, o es un video, o es un podcast, o es un artículo, y ya está, pero nadie te está evaluando, tú solamente lo sabes porque lo estás practicando con alguien más, y alguien más te dice, hey, lo hiciste bien, o hey, qué bien está tu inglés, porque eso es muy común, cuando ya empiezas a hablar con alguien, dices, ay, se escucha muy natural tu inglés, o algo así, esa es la manera en la que nosotros sentimos que estamos progresando, pero, qué pasa si no lo haces, o sea, realmente no sabes si lo estás haciendo bien, entonces, una de dos, o te avientas a practicarlo, o buscas una manera de evaluarte, ya sea con un guía, con un examen, incluso yo ni siquiera lo recomiendo, yo sé que hay muchos profesores que me van a decir, estás loco, no sé qué, no, por eso no soy profesor, a mí también me dirían, estás loca, pero, pero, o sea, para mí un examen, o sea, lo viví con el francés, por eso les comenté la historia esta del francés, o sea, yo lo viví, para mí no, no funciona, por lo menos para mí, ¿no? por eso no lo recomiendo, pero, si tú quieres evaluarte, la manera más simple que yo veo es esa, esas dos, o lo practicas, o buscas a alguien que te pueda evaluar, ¿no? En este caso. Ahora, ahora, ¿tú qué habilidad crees que es más importante desarrollar? Porque yo ya les he platicado sobre las habilidades, entonces, para recapitular, las habilidades del lenguaje, pues es la habilidad de escuchar, lo entiendes, y lo platicas, y también te das a entender, ¿no? Y la forma escrita, que es, puedes leerlo, lo entiendes, y puedes escribir, y te entienden. Esas son las habilidades, y obviamente está implícito el vocabulario, porque si no, ¿cómo te comunicas? Y la gramática, que es la estructura, si no, pues, como diablos te entienden, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es más importante? ¿Qué habilidad es más importante? Creo que esa, es que yo ni siquiera me iría al inglés, les soy honesto, yo sé que muchos me van a decir, ay, estás loco, yo no me iría al inglés, yo me iría al español. Si yo pudiera volver en el tiempo, o sea, antes de la universidad, yo me enfocaría más en aprender bien el español, para poder, y que eso es a lo que voy, ¿no? El saber estructurar ideas, o sea, el saber cómo estructurarlo, cómo, cómo funciona realmente, ¿por qué? Porque, a mí, por ejemplo, no me gustaba morfología, y todas estas materias, ¿no? Donde tenías que saber, ¿cómo funciona? Morfología y morfosintaxis. Ajá, ¿cómo funciona cada, cada palabra dentro de una oración? Que no lo tienes que saber tú, si vas a aprender inglés, pero te ayudo un montón. Ajá, a mí, por ejemplo, yo, a mí no me gustaba, a mí me gustaba más ya brincarme, ir a textos, y traducir, y ordenar ideas, y ponerle acá, y quitarle esto, ¿no? Y ver cómo va a pensar la persona que va a recibir el documento, y cuando lo lea, qué efectos va a transmitir, bla, 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 ¿no? Cosas de traductor. Ajá, cosas de traducción, pero, cuando ya entiendes cómo funciona el idioma, eh, se vuelve muchísimo más simple, no fácil, no sencillo, se vuelve más simple, más simple cómo funciona realmente el idioma, o sea, por ejemplo, yo si hoy me pusiera a estudiar francés, lo podría aprender, pero, no tengo el interés por estudiarlo realmente, o sea, no es mi prioridad, vaya, pero, o sea, tienes que, tienes que ordenar como bien tus ideas, creo que sería eso en lo que yo me enfocaría más, como saber cómo ordenar ideas. esa habilidad es la que deberías enfocarte. Bueno, desde mi punto de vista, sí, ese es el primero, estamos de acuerdo, pero, eh, en mi opinión, no hay como una habilidad en la que deberías enfocarte, todas son importantes, yo sé que tal vez no te gusta escribir, o tal vez, la verdad, no eres musical, no te gusta escuchar, y te cuesta mucho trabajo entender una idea, eh, que estás escuchando, pero, o sea, al final de cuentas, complementas, exacto, en algún punto, la tienes que desarrollar, pero, lo tienes que tomar a tu ventaja, o sea, una complementa a la otra, entonces, no te, como que te agobies en ese aspecto, como de, ay, es que tengo que hablarlo, porque lo tengo que hablar, primeramente, relájate, porque la última habilidad que se desarrolla es hablar, entonces, lo primero es estructurar tus ideas en español, porque después las vas a transmitir, obviamente, al principio traduces, y está bien al principio, pero después es lo que dice él, o sea, entiendes cómo funciona el idioma, entonces, vas estructurando esa idea, y la vas creando en ese idioma, entonces, si tienes tu idea general sólida, no importa en qué idioma la produzcas. Y, y también otra cosa, ¿para qué lo ocupas? Bueno, ya lo dije mucho, ¿no? Pero si, por ejemplo, lo ocupas solamente para X o Y cuestión, no necesitas, es como cuando yo le digo a la gente que quiere aprender a editar una imagen, ¿no? O empezar a usar Photoshop, o herramientas de edición, ¿no? O de video, o lo que sea, no necesitas ser un experto en la plataforma, utilizando como analogía esto, ¿no? En el inglés es igual, no necesitas ser un experto, solamente ver para qué lo vas a utilizar, porque si lo ocupas para estudio, pues obviamente sí es un poco más formal, ¿no? Pero si realmente lo ocupas, por decir, estás en una comunidad donde a lo mejor quisieras que no se sintieran, que se sintieran más cómodos contigo, pues a lo mejor no necesitas ser un experto en el idioma, realmente, ¿me explico? Sí, entonces también tiene mucho que ver para qué ocupas el idioma, y pues sí, creo que eso es como el objetivo, ¿no? Sí, hay habilidades que realmente no necesitas, como al principio sí les digo, o sea, sí evalúo, por ejemplo, la parte escrita, la ortografía, pero no es lo más importante, si estás, bueno, eso es lo que yo he identificado, ¿no? Al principio lo que yo hago, claro que enseño inglés, pero, o sea, les apoyo en construir esa confianza, en perderle el miedo a aprender algo nuevo, porque, pues, es salirte de tu zona de confort, y es normal tener miedo, sentirse nervioso, o sea, si he llegado a la primera clase, incluso yo me pongo nerviosa cuando inicio un curso, es como, son personas que no conozco, no sé cómo vamos a conectar, entonces, es normal hacer algo nuevo, te lanzas, ¿no? Pero, pues, simplemente es tener esa perspectiva, y ya, that's it. Sí, sí. Así que, tranqui. Sí, posiblemente muchas cosas se me estén olvidando, que quería comentarles, pero, como les comento, o sea, yo si tuviera que resumir todo el tema, es más enfocarte en cuál es tu objetivo, para poder saber cuál es tu objetivo, tienes que desarrollar otras habilidades previas a esto, como lo es el cómo establecerte metas, o sea, es desarrollo personal, como les comenté al principio, tiene mucho que ver, o sea, las bases de aprender un idioma, están incluso en el desarrollo personal, porque si no eres disciplinado, si no tienes inteligencia emocional, también es un poco más desafiante, entonces. Es que aprender es todo un rollo, sí, sí, o sea, aprender, y estoy hablando de no nada más aprender un idioma, aprender cualquier cosa que tú quieras aprender, sí o sí es disciplina, pues, y, y, como les dije también, otra habilidad es saber investigar, uno, por ejemplo, ya está traumado, por decirlo de alguna manera, por la carrera de traducción, pero yo cuando, para que se den una idea de a qué grado llega el querer seguir mejorando un idioma, y que nunca terminas de aprender, cuando yo estoy viendo un podcast, que se lo recomiendo si ya están en un nivel intermedio avanzado, es de Joe Rogan, que es de Joe Rogan Experience, creo que se llama el podcast, si mal no recuerdo, pero, ha entrevistado a muchos, muchos famosos, ¿no? Y cuando hay una palabra que yo no entiendo, para que se den una idea, yo voy a una herramienta, sorry, yo voy a una herramienta, que, que utilizaba cuando traducía en la universidad, que es lingüe, que se la recomiendo, ay, está buenísima, se la recomiendo para que vayan a verla, y busco el término, cómo se usa en textos, porque ese es el, el thing de lingüe, ¿no? Como el poder buscar cómo funciona esa palabra en diferentes textos, y así es como yo, cubro esa laguna, o ya puedo entender cómo funciona esa palabra en un contexto natural, dentro de una entrevista, ¿sabes? En un aspecto a lo mejor un poco más formal, no es tan formal el podcast realmente, pero ya puedes entender mejor, pues, entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona el seguir mejorando el idioma, y el querer seguir mejorándolo, ¿no? Sí, otra que no, por ejemplo, piensas que, ay, yo porque enseño inglés, ya lo domino completamente, no, la verdad es que no, no, o sea, siempre terminamos aprendiendo, aprendiendo un montón, porque siempre te van a hacer preguntas, sí, y, aunque no lo enseñes de todas maneras, es lo que decía él, o sea, te vas a topar con un material que tal vez no vas a entender una palabra, y tienes que encontrar el significado de alguna manera, sí, sí, pero sí, herramientas que quieras compartir además de lingüe, lingüe, yo, yo es que, yo lo que más uso es YouTube, o sea, para mí, yo aprendo muchísimo mejor con videos, yo soy monotareas, si no saben qué es monotareas, es una persona que solamente se puede concentrar en una cosa a la vez, que está bien a final de cuentas eso, que es bueno, para mí no existe el multitasking, y yo aprendo más viendo, pero viendo bien un video, o sea, viendo la información, escuchando, a mí me sirve mucho porque todos los días escucho videos en inglés, entonces, es como si todo el tiempo estuviera como en conversación, ¿sabes? Y también en CAD, como enseña, bueno, ellos enseñan a estadounidenses, la mayoría de aquí. Les enseñamos español. Les enseñan español, pues uno mismo también practica con ellos, pues entonces, por eso les digo, la idea es aventarse, yo sé, a lo mejor algunos están más avanzados, otros van empezando, pero no pienses en el proceso de estar aprendiendo, que tienes que aprender el abecedario, los números, no, piensa en el resultado, para qué lo vas a usar, eso es una clave que yo les comparto. Sí, creo que eso es lo primero. Sí, si vas a aprender con tu cuenta, pues, si te clavas en que tienes que aprender esto, y esto, y esto, y esto, no, Ahora, si ya ocupas una estructura, pues nos dejas tu correo, y ya te mandamos. Sí. La estructura, ¿no? Por niveles, porque sí, lo hemos platicado bastante, y yo sé que se pueden sentir identificados con que ocupan una estructura, hay algo mágico, que es el marco común europeo, si nos regimos por ese, sí, simplemente son, por niveles te ponen las competencias, a este usuario que es nivel básico, puede entender esto, bla, 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 entonces, tú como guía, tú lo traduces, porque si tú buscas marco común europeo, te va a venir puro texto, texto, y no te va a venir, ah, pues, qué cosas gramaticales, con qué tema se relaciona, entonces, nosotros como docentes, lo traducimos, y ya lo ponemos como, ok, si tengo que expresar rutina diaria, pues es con el simple present, entonces, vinculamos como, ¿cómo se podría decir?, lo deshebramos, y ya lo ponemos en un currículum, tal cual, entonces, yo lo puse súper simple en el PDF, bueno, además que te pongo como claves, cómo se estructura el presente, pasado, futuro, que eso es como lo básico, y les puse vocabulario, no creo que no, no recuerdo, bueno, les puse como ese shortcut, las fórmulas prácticamente, y al final viene, si eres básico, estos son los temas que deberías de seguir, si eres intermedio, estos son los temas, y si eres intermedio avanzado, pues estos son los temas a seguir, entonces, tú puedes ir palomeando, y el PDF te lo regalo, nada más déjame el correo, y ya te lo hacemos llegar, ok, porque, pues, hay un montón de herramientas, pero lo que lo dejen por el WhatsApp, no, ah, sí, digo, para que nadie les, please, les, como se dice, sí, porque pasa que, se les manda spam, o al no deseado, entonces, sí, mejor nos mandan un WhatsApp, y ya no dejan el correo, que entren al grupo, sí, de WhatsApp, que es el link que está en la descripción, que ya vi mucho movimiento ahí también, y, y ahí está, bueno, pero sí, yo sé que a lo mejor a muchos, quisieran como ya el conocimiento, no, pero créanme que muchas veces es mejor tener bien como la estructura, y cuando me refiero a estructura, no nada más me refiero a lo del marco común europeo, sino el previo, como el tal cual para qué, y soy, y así soy todo el tiempo, y para qué, para qué, para qué, porque si no lo tienes claro, es muy difícil, o sea, no hay método rápido, y yo ya pasé por ahí, no hay método rápido, no hay método, o sea, es fácil, es un proceso, es como cualquier otra cosa, es como, no sé a qué se dedican, me gustaría saber a qué se dedican, para ponerles un ejemplo, usando su profesión, pero incluso dentro de su profesión, o sea, véanlo desde ese punto, ocupas estudiar para hacer lo que tú estás haciendo en tu trabajo, es exactamente lo mismo, o sea, ocupas pasar por un proceso, ocupas entender cómo funciona, pues, todo para que sea más simple, sea más sencillo, bueno, no sencillo, simple, o sea, por lo menos ese es mi consejo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Es que cuando estábamos planeando el en vivo, estábamos platicando, pues, qué es lo que podemos compartir, qué les podía servir, entonces, quise dejar eso al final, porque, es cierto, a veces nos enfocamos más en el conocimiento, y es lo que les decía, sí, los temas y la estructura es súper importante, pero lo que tú decías, a veces no sabemos fijarnos una meta, que es lo que tú dices, es como, ¿para qué lo quieres? Sí, esta frase me salió cuando estaba platicando con Daniela, y yo estaba anotando todo, entonces, está, para mí es, es muy digerible, ¿no? Como el hecho de no clavarte tanto con el, querer seguir como, consumiendo más conocimiento, sino enfocarte más en la meta, y que sea una meta, o objetivos que puedas estar siguiendo, puedas estar evaluando, puedas, o sea, eso, eso creo que es más, más importante, yo lo viví, por ejemplo, y todo esto fue saliendo de la universidad, yo aprendí por mi cuenta, cómo funciona, por ejemplo, las redes sociales, que nunca terminas de aprender, o sea, nunca dejas de ser un estudiante, aprendí muchos temas de negocios, de ventas, de liderazgo, en desarrollo personal, vocación, inteligencia emocional, entonces, cuando ya vas, obviamente al principio cometes muchos errores, ¿no? Como todo, y todavía lo sigues cometiendo, pero vas aminorizándolo, y ya no ocupas como, seguir parchando como, tu conocimiento, o sea, ya tienes un proceso tal cual, a seguir, ¿no? Y se vuelve muchísimo más simple, o sea, si tú quieres aprender inglés, después a lo mejor es el japonés, y a lo mejor el último, eres políglota, o sea, realmente no sabes, ¿no? Pero, sí tienes que tener muy claro el para qué. Sí. Sobre todo, pues, que es el tema de hoy, ¿no? Es como aprender por tu cuenta, pues sí, pero hay un montón de cosas que sí. De hecho, creo que el primer, cuando entramos a cuarentena, hicimos un webinar, ese no estuvo así abierto live, pero, este, sí les platiqué como las, los fundamentos, los pilares, para aprender online, pero en sí, yo me estaba enfocando como, los principios que tú ocupas personalmente, para hacerlo, porque pues, sí, de hecho, estamos platicando eso, cuando estamos planeando el en vivo, que realmente no nos ponemos a pensar, si hay una estructura, si no tiene una estructura, cuando estás por tu cuenta, te puedes perder, y aunque estés en un curso, no te importará la estructura, entonces, como, creo que es un momento perfecto, como para hacer esa introspección, de decir, así aprendo. Pasa algo muy similar, con el, cuando la gente quiere aprender, con un curso online, o cuando quieren aprender, de manera presencial, ¿sabes? como la gente, o sea, nosotros lo que queremos, es, aprender de una manera, que no sea familiar, cómoda, y todo esto, ¿no? Pero realmente, cuando ya te pones a evaluar los dos, es un poco más cómodo, ahorras muchísimo más, cuando lo haces online, online, la cuestión con la gente, es que, a veces, tenemos muy, incrustado, que presencial es mejor, o sea, yo por lo menos, he hablado con muchas personas, sí, sí, cuando me han dicho, no, es que lo quiero presencial, así que, online no. cuando yo les pregunto, la mayoría, en su mayoría, no puedo generalizar, pero en su mayoría, me han dicho, es que no es lo mismo, o sea, es no es lo mismo, o sea, pero no sabemos por qué, simplemente lo decimos, yo siento que es más, porque no sé, es más familiar, obviamente no estamos acostumbrados, a aprender en línea, sin embargo, hacia allá va la educación, ¿no? De eso ya es otro tema, pero, creo que es algo muy similar, que pasa como con, la verdad, sí, espero como que este cambio, o sea, no estoy diciendo que, fue algo súper bueno, que pasar esto de la pandemia, pero, creo que es una buena oportunidad, para darnos cuenta, que se pueden hacer las cosas, como, o sea, distancia, se puede, es igual de efectivo, a veces es más efectivo, entonces, los que no querían verlo, o sea, se puede seguir, y se puede seguir, o sea, si algunos están viéndonos desde Colombia, nos ven desde Argentina, desde Costa Rica, entonces, es como, qué cool poderlos apoyar, y podernos apoyar, porque, nos saludas ahí, también, o sea, nos haces el día, poniéndonos que estás viéndolo en vivo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estamos aportando, algo tuyo, y también ahorita que, Yamir, nos comparte su experiencia, de cómo ha sido para él, y qué es lo que él sigue, y lo que le apoya, todos los que están arriba, o todos los que van a ver este en vivo, en el replay, les va a servir su experiencia, ¿por qué? Porque nosotros ahorita estamos aquí, pero, ¿qué es mejor? Que entre ustedes exista ese intercambio, entonces, no somos el pretexto. como les comenté al principio, ¿no? En el grupo de WhatsApp, ahí Hugo, Gerardo, y otros, también están compartiendo, imágenes, que, como les digo, o sea, es padre, poder aprender, entre todos, pero, al momento de evaluar, eso ya es un poco más personal, al momento de auto evaluarte, eso sí lo tienes que hacer por tu cuenta, realmente está funcionando, porque yo, he pasado yo por ese proceso, pues, de querer creer, que uno está progresando, pero que realmente no está progresando, o sea, y que realmente ocupa apoyo, ocupa, ocupa, ya sea un amigo, o un profesor, o quien sea, que los pueda como, poner en el camino, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque a veces, les digo, o sea, a veces, se nos va más tiempo, pues, en ese proceso, por eso es que yo quise concentrarme más en esa, en esa parte hoy, no sé exactamente, en qué nivel ahorita está Yamir, pero él nos comparte esto, si no están, o los de Instagram, que no están viendo los comentarios, Yamir nos dice, que él ha aprendido solo, y siempre ve un poquito de todo, para poder abarcar, pues sí, un poco de todos los temas, pero ahora lo que hace, es buscar la base gramatical, de cada uno de los temas, que eso es lo que yo haría personalmente, y se basa en el IPA, que es el International Phonetic Alphabet, que ese es, el alfabeto, tal cual internacional, no es el ABC, que conoces, sino es el, es una tabla, en donde te dice como, este es el, símbolo, para representar el sonido, entonces, eso sí lo puedes encontrar en Google, a veces, y te reproduce el sonido, entonces, te sirve, porque algunos libros, tienen como se lee, bueno, los símbolos estos, del International Phonetic, entonces, te sirve un poco, incluso yo lo encontré, hace unos días, ahí adelante, subí un TikTok, del this, y el this, entonces, los estaba buscando, y aparecen tal cual en Google, entonces, puedes poner una palabra, y la puedes reproducir, y está ahí, entonces, te sirve un montón, que igual ya les, he contado mi opinión, del traductor, te sirve para ciertas cosas, para eso sí está muy bueno, sí, yo aprendo muy diferente, pero, pero qué padre, podcast de, ahí sí me llamó la atención, el podcast de Joe Rogan, está con subtítulos, híjole, en YouTube, tienes subtítulos en inglés, es que, la verdad, es que, eso es algo, fíjate, que no puedo transmitírselo, a veces a la gente, cuando me preguntan eso, porque pues, obviamente, sí he estado, o sea, he tenido amigos, obviamente, que no, no hablan inglés, no, o no lo dominan todavía, a un grado, donde pueden seguir la conversación, porque, si hablan muy rápido, o sea, para muchos, incluso muchos, tienen acentos diferentes, entonces, no está subtitulado, como tal, o sea, como dice Adán, o sea, si está en inglés, pero, si a lo mejor, todavía no estás en el nivel, que, que podría recomendarte, poner el mismo video, poner los subtítulos en inglés, y poner la velocidad más lenta, que encuentras en el video, eso podría ser, eso podría ser una muy buena opción, ahora, yo, como prefiero a lo mejor, en un principio, o por lo menos lo que yo les digo, como les digo, yo no soy profesor, pero, como yo les comento, a veces es, tienes que saber, de qué se trata el tema, para poder seguirlo realmente, o sea, porque por más lento, pongas la velocidad, si a lo mejor, no estás entendiendo el tema, no te va a servir de mucho, entonces, inviertes más tiempo, entonces, es, es muy importante esa parte, yo te recomendaría, si a lo mejor, se te hace muy rápido, busques material, que a lo mejor sea un poco, ajá, que sí esté subtitulado, es que no hay mucho contenido, no hay, no hay mucho contenido, con, con subtítulos, Gary B, Gary Vaynerchuk, se los voy a escribir aquí, sí, por favor, porque tienes el teclado, de aquel lado, Gary Vaynerchuk, así se escribía, I hope so, si no, nos manda WhatsApp, y les manda, bueno, mejor así, Gary B, Gary B es más fácil, primero ese etiquetado, Gary B, es un, él, él por lo menos pone, tiene un canal, donde ya lo está haciendo, subtitulado, bueno, saca algunas piezas, subtituladas, obviamente no hay tanto contenido, como en el de inglés, pero creo que puedes empezar por ahí, o sea, ver el mismo video, con subtítulos en español, y luego verlo en inglés, porque siempre tiene de los, los dos, entonces, te recomendaría más, irte por ese lado, porque si te vas a Joe Rogan, puede que te frustres un poco, si no entiendes, como que está pasando, entonces es, es importante eso, porque ya lo he recomendado, y la gente no lo ve, porque es, por lo mismo, se frustran mucho, y mejor no lo ven, entonces, te recomendaría eso, no sé si tienen preguntas, la verdad, tengo que checar, a ver si en Instagram, pero, interacción aquí, join y join, acá no tengo preguntas, ok, pero no sé, si resolvimos sus dudas, si no resolvimos sus dudas, también nos dejan los comentarios, si están en el replay, también nos dejan sus dudas, y de todas maneras, nos pueden mandar mensaje, en el whatsapp, o sea, entrar al grupo, porque ahí estamos, y diario les mandamos podcast, o video, podcast, siempre digo podcast, y es episodio de podcast, tenemos un podcast, y tiene episodio, sí, ahí les hago, y también si hay temas, de los que les gustaría, como platicar, o mejorar, o lo que sea, pues, me dicen, sí, también, y hacemos un episodio, claro, igual, como les comento, hay muchas cosas, que a lo mejor podría decirles, que vayan a practicar el inglés, o que les puede funcionar, pero, yo honestamente, por lo menos hoy, quería enfocarme más en esto, que les comenté, porque, creo que es algo, de lo que no hablamos siempre, o a veces, no queremos tener esa conversación, pero, creo que es muy importante, y, yo sé que muchos me van a odiar, por nada, no es cierto, no es cierto, pero, pero sí, pero sí, muchas gracias, por estar aquí, por conectarse, porque hay unos que están constantes, porque el número sube y baja, la gente va y viene, pero, pero pues, aún así, qué cool, que se queden, a chatear con nosotros, sí, muchas gracias, y muchos saludos, a todos los que nos ven, que nos vieron, y si están en el replay, pues también, de todas maneras, déjenos ahí el comentario, y que, estamos en vivo cada semana, la semana, hace dos semanas, bueno, casi siempre estábamos dos veces, o sea, estábamos en miércoles, y en sábado, pero, ahora como estamos empezando, a transmitir también, para inglés, y español, o sea, si los que quieren, aprender Spanish, también estoy transmitiendo, entonces, pues tengo que, organizar mi tiempo, ¿qué dice Yamir? Entonces, pues es por eso que, nada más vamos a hacer, una transmisión de inglés, a la semana, y una transmisión de inglés, digo, de español, a la semana, entonces Yamir dice, no he podido encontrar, si su material es pago, hay uno que no, hay uno que sí, mucho contenido, es gratuito, Yamir, mucho, mucho, está el canal de YouTube, en la descripción, está el grupo de WhatsApp, en la descripción también, y, ¿qué más? Nuestro Patreon, es una membresía, donde tienes acceso, a más videos, y a más audios, y a documentos descargables, también, y ese nada más, es cinco dólares al mes, y, tienes acceso también, a un grupo privado, de WhatsApp, digo, aparte del que tenemos, sí, entonces, existen esas dos opciones, y también te puedes inscribir, a un curso con nosotros, con los guías, a lo que menciona Yamir, si mal no entiendo, a ver, tú ya estás a lo mejor, en conversacional, ¿no? buscando como practicar, por lo que dijiste anteriormente, base gramática, bueno, no sé, pero igual, a lo mejor, digo, posiblemente, pues, buscar material, como, de conversación, digo, en CAD, está el club de conversación, ¿no? yo no soy profesor, vuelvo a aclararlo, pero, pero pues igual, ¿no? Sí, acuérdense que lo traje, porque aprendió por su cuenta, y, pues, soy traductor, si eso les vale de algo, o sea, obviamente, pues, estudié lo que es la traducción, como funciona el idioma, y creo que podría, servirles, ¿no? como esta perspectiva. Thank you so much for watching, and I guess, that's it. That's it. Wow.